RTV Canal 2 Televisión Peruana presenta El gran reventorazo del fin de semana en sentimiento andino Tradiciones andinas de Chota Cajamareca Animación Florcita Muñoz, adelante Florcita, tu público te espera Bienvenido a la Televisión Peruana Sentimiento Andino Bienvenidos también a nuestras importantes firmas comerciales ¡Adelante! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta porque usted nos está extrañando Y por supuesto nosotros estamos extrañando enviarles sus saluditos Y por supuesto la mejor música aquí en Sentimiento Andino De tradiciones andinas Chota Cajamarca Y por supuesto RTV Canal 2 Chota Bienvenidas y bienvenidos Está aquí frente a usted su amiga de siempre Florcita Muñoz De igual modo nosotros damos la bienvenida a nuestras importantes firmas comerciales Las mismas que nos dan fortaleza Para llegar a nuestros hogares chotanos del país y del mundo ¡Empecemos! Vamos a dar inicio y quiénes son ellas Esas hermosas grandes mujeres con una voz maravillosa Las campesinas de Cajamarca aperturan nuestro programa para hoy sábado bonito Nuestras queridas hermanas de Cajamarca Ellas pues dan inicio a este programa de Sentimiento Andino Ya saben de tradiciones andinas Chota Cajamarca Esta linda canción que vi se me vas a recordar Está centrada en algo que ayer fue Y hoy simplemente es un recuerdo Sí o no tía Marta que por ahí está que me mira Demos inicio con estas grandes mujeres ¡Adelante! Así cantan las campesinas de Cajamarca ¡Abelina Silva y Leónar Cubas! Mañana cuando me vaya De mí vas a recordar Mañana cuando me vaya De mí vas a recordar Preguntando por mi nombre Tú te pondrás a llorar Preguntando por mi nombre Tú te pondrás a llorar Prenda Malagradecida Ya me voy lejos de aquí Prenda Malagradecida Ya me voy lejos de aquí Tú te quedarás llorando Yo me olvidaré de ti Tú te quedarás llorando Yo me olvidaré de ti Para que veas y creas, de tu presencia me iré Para que veas y creas, de tu presencia me iré Por tu mal comportamiento, nunca jamás volveré Olvida infiel cariño, de los besos que te di No volverán esos tiempos, que contigo yo perdí Olvida infiel cariño, de los besos que te di No volverán esos tiempos, que contigo yo perdí Baila, baila Andrés Cárdenas, con Leonardo Cúbens Olvida infiel cariño, de los besos que te di No volverán esos tiempos, que contigo yo perdí Olvida infiel cariño, de los besos que te di No volverán esos tiempos, que contigo yo perdí Y nos vamos, a tu cerro, la capilla, cañaín, escupe A bailar Eugenio Silva Y que bonito ¡Eso! 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 ¡ Haciendo un recorrido por nuestra hermosa provincia de Chota, buscando los mejores lugares para usted. Sentimiento andino, llegando por supuesto con todas las medidas de seguridad para que usted pueda disfrutar allí en casita. Vamos a continuar con más, pero antes agradecemos a nuestros auspiciadores. Muchísimas gracias a la Municipalidad Distrital de Lajas y al alcalde José Alarcón Bustamante. Muchísimas gracias a la Agencia Agraria Chota y al ingeniero Vladimir Irigoyín Cubas, director de la Agencia Agraria Chota. Vamos con saluditos, nos dicen empatapos. Saludos para Amelie Santos y para Paulita de parte de Amelia Regalado Barbosa. Amigas y amigos, aquí yo quiero hacer un paréntesis para enviar una reflexión a quienes no saben respetar a veces el honor de las personas y aprovechan los programas de música para enviar saludos a personas que simplemente no quieren que les saluden. Entonces, seamos responsables y controlemos nuestras emociones. El programa Amigas y Amigos, Hermanas y Hermanos es suyo y por ustedes es que nosotros estamos aquí. Pero señores, no sean irresponsables, no corten la buena benevolencia de nuestros televidentes que sí saben apreciar su programa. Así que tengan cuidado, no saludemos a quien no quiere porque se van a molestar por ahí, van a decir, oye, yo no te he pedido que me saludes. Así que tengamos cuidado, saluden a su familia, a sus amigos, a esas personas importantes, pero de repente no jueguen bromas por este medio de comunicación porque no queremos vernos envueltos en problemas que no son nuestros, ¿verdad? Entonces, pues agradecemos a nuestros más de 30 mil seguidores que nos dan fuerza y mucho ímpetu para estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Y ahora sí, musiquita, porque Sentimiento Andino es un programa que ha nacido hace mucho tiempo para ustedes, con un estilo único, recorriendo nuestros maravillosos paisajes para llegar hacia ustedes. Vamos con ella, ¿quién es? Virginia Apasa, tiene una voz dulce, maravillosa, acompañada por supuesto de este lindo instrumento que tanto gusta a la gente, el requinto, como suene ese requinto, sí o no, que dice mi padre José Luis, ¿ah? Esta linda canción considero que es toda una inspiración dedicada a nuestros seres queridos, ¿ah? Por eso dice, el destino de los seres, que suene esa musiquita. Gracias. 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 El programa grande, con mucha sintonía, programa gigante Sentimiento Andino, pues quien aperturara en sus inicios hace muchos años, José Luis Muñoz Acuña, para que los demás sigan el camino, por supuesto. Nosotros queremos saludar, pero antes, agradecer por este hermoso sombrero de palma, la amiguita Catalina, gracias a qué hermoso sombrero que ha dicho, utilice este sombrero que se ve mucho mejor y nosotros felices de que nuestros amigos, por supuesto, estén pendientes de nosotros en todo sentido, ¿ah? Saluditos para Filomena Astonitas, aquí en Chotas. Saludos para el gordito Campos Uriarte, de igual modo, para la familia Díaz Rubio. Señores, este es un espacio que no solo está dedicado a la promoción de nuestros artistas, también el proyecto está aperturado para que ustedes, señores autoridades de las distintas municipalidades de toda nuestra provincia y distritos, nos dediquen, pues, parte de su apoyo y nos dediquen su tiempo para contarnos qué es lo que están haciendo, sembrando por la cultura, el turismo, la educación, el deporte. Así que apoyen a los artistas que hacen denodados esfuerzos para dedicarnos, para componernos hermosas melodías. Y nadie sabe los tremendos esfuerzos que ellos hacen para ejecutar sus proyectos musicales. Y yo estoy plenamente segura que nadie dice hasta el momento, ¿ah? O me equivoco, ¿qué dicen ustedes, señores? Así que aquí, en este espacio Sentimiento Andino, tienen una ventana abierta para escucharlos qué han preparado ustedes, autoridades, para mis artistas chotanos, ¿sí o no? Ahora sí, nosotros vamos con musiquita. Ellos son quienes, grandes cantantes, los tucos de Cajamarca, Napoleón Arribas Plata Campos y Julio Plasencia unieron sus voces cuando el gran marino Morales, la primera voz, partió al cielo dejando solo a nuestro tuquito Napo. Entonces aparece desde su linda provincia de San Ignacio, ¿quién? Julio Plasencia Namoc, profesor también de profesión, a mucha honra para acompañarlo al maestro Napo y nos dejan escuchar sus lindas, melodiosas canciones, como este tema tan lindo, cantando a la tierra, del maestro Napo. Mi Bamba Marca, lo escuchamos, ¿dónde? En Tradiciones Andinas de Chota Cajamarca y RTV2 Chota. ¡Muy bonito es mi pueblo, mi pueblo de Bamba Marca! Muy bonito es mi pueblo, mi pueblo de Bamba Marca, mucho lo quiero a su suelo, provincia de Cajamarca, mucho lo quiero a su suelo, provincia de Cajamarca. Relojito de mi pueblo, tocame tu campanada Relojito de mi pueblo, tocame tu campanada Si es que me voy y no vuelvo, adiós mi tierra dorada Si es que me voy y no vuelvo, adiós mi tierra dorada Eso, 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 eso En el puente Corellama, la de Juan enamorada En el puente Corellama, la de Juan enamorada La culpa tiene su mamá, pa' dejarla abandonada La culpa tiene su mamá, pa' dejarla abandonada El pueblo de Bamba Marca, es mi tierra dorada Que viva mi Cajamarca, también mi madre adorada De la fila a la cruz verde, te dije adiós mamá Marca Adiós Chala en la Camaca, Maygat, también hago marca Para Maguac, Chala, Yaucán, el puente, la de Juan enamorada El pueblo de Bamba Marca, es mi tierra dorada Que viva mi Cajamarca, también mi madre adorada Por supuesto, en Sentimiento Andino dejamos lo monótono para buscar nuevos horizontes para todos ustedes, amigas y amigos, y que la música llegue de una forma mucho más entretenida Vamos a la pausa comercial, regresamos Ya estamos de vuelta Este programa llega gracias al gentil auspicio de la Municipalidad Distrital de Lajas Más de 30 millones de soles para proyectos de saneamiento básico en seis comunidades campesinas José Alarcón Bustamante, alcalde ejemplo de gestión Agradecemos también a la Agencia Agraria Chota, impulsa la siembra y cosecha de agua en la parte altoandina de nuestra provincia de Chota Hasta la fecha ya se ejecutaron la construcción de diques en cinco lagunas En tanto, lograremos incrementar el volumen de agua y poder abastecer a más cultivos en tiempos de sequía Ingeniero Vladimir Irigoín Cubas, director de la Agencia Agraria Chota Agradecemos también a Namaste, estor de la profesora Marilu Telio Cueva Que por si acaso, les voy diciendo a nuestros amiguitos que desde ahora envíen sus saluditos Van a ingresar al sorteo de una sorpresa que ella nos tiene preparada para el siguiente programa Así que ya lo saben Vamos a enviar saluditos para Zulmira Calvay A la familia Liluquiz Calvay Para Wilder, Zulmira y Lian Zahid Oiga, qué lindo nombre Para Ubita Pérez, nos dice Saludos amigos de Tradiciones Andinas de Chota, Cajamareca Con un rico león quesito chancayano Dice, ah, qué rica música, caramba Santo Saucedo Aguilar Desde la linda tierra Mayas Con región Amazonas Nos dice Qué linda es mi tierra A pesar que estoy muy lejos Pero con la buena música Me siento tan cerca de mi chota Lágrimas porque estoy muy emocionado Y es que así nos emocionamos Porque somos chotanos de corazón Y ser chotanos es un honor, ¿eh? Pepito saluda a sus paisanos Nos dice De la linda tierra de Bamba Marca Chiclayo Desde esta linda ciudad Arnulfo Núñez Herrera Saluda a su esposa Erlita Hoyos Hoyos para sus hijos Sailit y Fabián Núñez Díaz También para Lindor Núñez Y toda la familia En Chiclayo Nos dicen Ahora sí La musiquita Que es lo que queremos ¿Quiénes son ellos? Los amazónicos Es una linda Preciosa bandita Típica Casi en su mayoría De integrantes De la región Amazonas ¿Ah? Pero algunos Por supuesto Que fueron De Cajamarca Santos Tomás De Cutervo Y Morán En Bamba Marca Es por ello Que usted Debe saber Que aquí surge El estilo Del conjunto Típico Juventud De Morán Lirio Así que ya lo sabe usted Con su fundador Nuestro gran Gregorio Muñoz Y Drobo Que desde el cielo Nos acompaña Así que son Toda una escuela Para las nuevas generaciones Aquí esta canción Que dice Cuando salí de la selva Adentro con los amazónicos De Cajamarca ¡Gracias! 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 Sorzalito lindo no cantes así Cuando cantas triste me haces recordar Al ver a mi amada que ya no escribí Seguramente ya me quede olvidar Sorzalito lindo no cantes así Cuando cantas triste me haces recordar Al ver a mi amada que ya no escribí Seguramente ya me quiere olvidar Que feliz sería un nuevo amanecer Que feliz sería un nuevo querer Que a mi vida llegue con buen corazón De querer y amar y sin condición Que feliz sería un nuevo amanecer Que feliz sería un nuevo querer Que a mi vida llegue con buen corazón De querer y amar y sin condición Dorsalito lindo, quiéreme a mí Porque sin ti no puedo vivir De la iglesia andino para ti ¡Eso! Música Sorsalito lindo, no cantes así Cuando cantas triste me haces recordar Al ver a mi amada que ya no escribe Seguramente ya me quiere olvidar Sorsalito lindo, no cantes así Cuando cantas triste me haces recordar Al ver a mi amada que ya no escribe Seguramente ya me quiere olvidar Música Que feliz sería un nuevo amanecer Que feliz sería un nuevo querer Que a mi vida llegue con buen corazón De querer y amar y sin condición Que feliz sería un nuevo amanecer Que feliz sería un nuevo querer Que a mi vida llegue con buen corazón De querer y amar y sin condición Y en fiura Yo más estudio Y Carioco Producciones La marca del éxito Sos paisajes para ustedes Y por supuesto con las sonrisas Que por allá me acompañan Vamos a la pausa publicitaria Volvemos, no se mueva Ya estamos de regreso Y esta vez queremos saludar En Bamba Marca Para grandes amigos por allá Especialmente para mi querida amiga Araceli Gracias por esa sintonía Estimada amiga Saluditos en Chetilla Para este precioso lugar Zona turística Saludamos a nuestro amigo Agustín Guevara Tarrilio Y para toda su linda familia Guevara Saldaña Asimismo para nuestros amigos De Santa Elena Para los consentidos Juan y Miguel Ángel Agustín nos dice Saluditos amigos de RTV2 Y Radio Andina De nuestra querida Chota Perú Saluditos para Edwin Cabas Felicitaciones amigos Del gran programa Sentimiento Andino Nos dice él Y ahora si la musiquita Quien suena porque queremos disfrutar De buena música Si o no Ellos están aquí Son Nube Blanca Hablar de Ita Las Rojas Díaz Es automáticamente Hablar de la historia De la música Chotana Su voz única Y codiciada Por otras figuras Del canto mundial Por supuesto Cuando grabó esta canción Desprendida de una nube Se puede usted Imaginar El tremendo impacto Que tuvo Ante millones de seguidores De todo el mundo Se convirtió En un himno Por supuesto Para la música De nuestra provincia Quien no ha cantado Esta canción En la ruta del recuerdo En alguna cantina Tal vez disfrutando De algunas cervecitas Y en alguna reunión familiar Que no puede faltar Todos han disfrutado De esta canción Y si tú no la has disfrutado Ya es tiempo Que empieces a hacerlo Así que Tradiciones Andinas De Chota Cajamarca Sencillamente Te presenta Artistas Con mucha calidad Así que Desde Chota Queremos Que lo disfrutes Vamos con Nube Blanca Adelante Maestro Con esa canción Desprendida De una nube Y una gota Cayó al mar Cayó al mar Yo le pregunté A las olas Si han visto A mi amor pasar Si las olas Me contestan Ya tu amor No volverá Jamás Jamás Porque si hay entretenido Con la sirena Del mar Hay del mar Las estrellas Se han perdido Y en el cielo No parecen Por tus puertas Han pasado Y en mi pecho Remanecen Jamás 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 Un triste Nos hace pensar Un guainito Nos hará alegrar Y eso no está bueno Que conmigo lo hagas Lo que haces conmigo Con la otra lo pagas Y eso no está bueno Que conmigo lo hagas Lo que haces conmigo Con la otra lo pagas Nuestro programa Sentimiento Andino Llega gracias al auspicio De la Municipalidad Distrital De Lajas Gracias al alcalde José Alarcón Bustamante Ejemplo de gestión Muchas gracias también A la Agencia Agraria Chota Y al ingeniero Vladimir Irigoín Cubas Director de la Agencia Agraria Chota Y ahora sí Saluditos Para quienes vamos A enviar saluditos Para nuestros amigos Del distrito de Cochabamba Sogos Tierra del Zurdo de Oro Oiga ese zurdo Agenarito Cubas Saluditos para nuestra gente De Paltarum y Huertas Santa y Solina En Lajas Saluditos para nuestros amigos De lindo puerto El balneario de Chota Pronto estamos por allá Para grabar En sus lindos centros turísticos De Lajas Hay tres chiquitines Por allá que me miran Quieren enviar saludos Vengan por acá No se escondan Saluditos también Para nuestros amigos Del distrito de Choropampa Hilton Uriarte Saluda a su linda familia Sus padres La señora Chelita Ramos Walter Ramos Y toda la linda familia Ramos Y la musiquita Aquí la pone en este momento Ella es Perlita de Chavín Una mujer grande y maravillosa Por supuesto nacida en la región Ancash Que por naturaleza Es la cunda de grandes artistas Aquí han nacido figuras tan grandes Como por ejemplo El jilguero del Huáscarán Y ella Nuestra perlita de Chavín Tiene una calidad impresionante Por allá por los años 70 La rompieron Y sus canciones Tienen una razón especial Para seguir disfrutándola Con nuestro público grande De todo el país Es por ello Que te presento Esta canción Yerbita del campo Con este nombre Escorzonera Así que disfrútala Y me vas a dar la razón Porque sus canciones Son tan maravillosas Escorzonera Yerba del campo Todos te dicen Que eres remedio Si eres remedio Jura mis males Esta herida de mi corazón Escorzonera Y la florquita blanca No tienes espinas Como las rosas Pero las rosas Son traicioneras Y ya que tú Eres remedio Para la gente linda De Juan Y para ti Paquita Aranda Nos vamos a la tierra Linda de Cain Música Ay para que te habré querido Para ahora Estar sufriendo De pueblo en pueblo En tierras lejanas Por tu cariño Escorzonera Cantando y bailando Ahora estoy llorando Ay por mi Cholito Ahora estoy sufriendo Cantando y bailando Ahora estoy llorando Ay por mi Negrito Ay por mi Cholito Y con esta canción Recorriendo todo el Perú Tu amiga Perlita de Charrín Música Música Después de escuchar Este lindo tema musical Escorzonera Hierba del Campo Vamos al corte publicitario Regresamos con lo último Del programa Amigas y amigos Hemos llegado a la parte final Ya de nuestro programa Y es que nosotros En este momento Queremos agradecer A la Municipalidad Distrital De Lajas Nuestros auspiciadores Y por supuesto A la Agencia Agraria Chota Vamos con saluditos Muchísimas gracias A todos ustedes Que siempre nos escriben Saludos para Ezequiel Silva Bitón Él saluda en la ciudad de Lima Para su esposa Ingrid Campos Saluditos en Choro Pampa Para las hermanas Son y Teófila Alicia Clarisa Ruth También para Carlos Miguel Dani Ramiro Para sus papás Nos dicen Clara Máximo de igual Para su sobrina Corina Saluditos también Para Johncito Y su querida Madrecita Delmira Gracias por estar allí Y para el pequeñito Neiro Gracias por escribirnos Vamos ahora sí Con la música Buena música En Sentimiento Andino Y ellos son ¿Quiénes? Sentimiento Echugurano Alex y Mari Ríos Son dos lindos hermanos Que dieron inicio A este gran proyecto De cantar Para su tierra De Perla Mayo Son hijos De los señores Ríos Y su linda esposa Para la producción De Tradiciones Andinas De Chotacajamarca Esta canción Que es muy linda Y se titula No puedo estar sin verte Oiga Y saludamos para Francito Muñoz De parte de sus fans Que suena esa canción Vamos Sentimiento Echugurano En Alegría Producciones Para todo el Perú No puedo estar sin verte Necesito tus besos No puedo estar sin verte Necesito tus besos ¿Qué me estará pasando? Te necesito amor ¿Qué me estará pasando? Te necesito amor Mi gran amor te brindo ¿Qué más puedo ofrecerte? Mi gran amor te brindo ¿Qué más puedo ofrecerte? Qué feliz yo sería Amor mío al tenerte Entre besos y caricias Conocimos nuestro amor ¿Qué dices a esto? Alex y Maribel Ríos Dos a la vida Mi corazón te entrego ¿Qué más podría darte? Mi corazón te entrego ¿Qué más podría darte? Ya te he dado mi vida Yo no quiero perderte Yo no quiero perderte ¿Qué me estará pasando? Yo no debo de quererte Mi amor es solo tuyo Amor no quiero perderte ¿Qué me estará pasando? Yo no debo de quererte Mi amor es solo tuyo Amor no quiero perderte Para que la goce con mucho cariño Nuestra gente linda del nororiente peruano ¿Qué me estará pasando? Yo no debo de quererte Mi amor es solo tuyo Amor no quiero perderte ¿Qué me estará pasando? Yo no debo de quererte Mi amor es solo tuyo Amor no quiero perderte Prefiero la muerte Antes de perder tu amor Este corazón loco Pero loco por amor Jejejeje Los saludos esta vez son en la ciudad calurosa de Jaén para la familia Tocas Conocido como el lobo marino, lo dicen por ahí está nuestro amiguito Asimismo también saludamos para la familia Mantilia Faichín Saludos también para la mamita Vidalina Para papá Francisco La abuelita Celinda El consentido Davis De parte de Rocío ¿Y quién pone la música? En este momento ella es Maritza Ramos Una chalamarquina Y es que en Chalamarca nacen voces maravillosas Con tremendo talento, mucha calidad Para ejecutar nuestra música hermosa folclórica Maritza Ramos, ella radica en la capital de Lima Y desde allí se ha ganado un gran público Y un espacio por supuesto entre los grandes Ella es ovacionada por supuesto por mucha gente Y es que canta sencillamente maravilloso Queremos que escuches esta canción que te va a gustar Cervecita, te presentamos solamente aquí En Sentimiento Andino de Tradiciones Andinas Y por supuesto RTV, Canal 2 Chota Televisión Peruana, el canal del pueblo Que suene esa canción Y esto va para toda mi gente cervecera Con la voz juvenil La voz del Perú Maritza Ramos Salud, salud, salud Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tu no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tu no me dejas Por tu culpa Por tu culpa cervecita He perdido a quien amaba Por tu culpa cervecita He perdido a quien amaba Ahora me encuentro en la miseria Ahora me encuentro abandonada En la miseria En la miseria Y en la pobreza Ay cervecita Cervecita Y brindemos por nuestra buena amistad Por tus éxitos Y tus triunfos Y tus triunfos Comprendería Comprendería lo que me pasa Si ella supiera Porque yo tomo Comprendería lo que me pasa En la cantina Estamos tomando Y esta mi vida Se va acabando Sobre una mezcla Un plazo lleno Estoy matando Todas mis penas En la cantina Estamos tomando Y esta mi vida Se va acabando Sobre una mezcla Un plazo lleno Estoy matando Todas mis penas ¡Ajá! Con mucho cariño Para el rey de corazones BNC Producción es internacional ¡Aviva Juliaca! ¡Así, así! Rubén Armando Mendoza Romana y la concesposa María Caravista ¡Es así! ¡Y nos vamos bailando! ¡Al norte, centro y sur! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Tanto la vuelta, tanto la vuelta! ¡Sí, ya! ¡Pero Dios mío, qué tal, carana! ¡Son los sentimentales del escenario! ¡La voz del Perú! ¡Cómo lo querías tú! La producción me hace caminar demasiado. A llegar hasta aquí con tacos no es nada fácil, pero todo lo hacemos por ustedes, por el gran cariño inmenso y por el gusto que tenemos a nuestra musiquita folclórica. Hemos llegado a la parte final. Nos despedimos, pero ya saben, prometemos regresar el próximo sábado a las 7 de la noche. Por supuesto, Dios mediante. Nos despedimos a nombre de nuestro gerente, profesor Guzmaro Pérez Cabrera, a nombre del doctor Colbert Pérez Montenegro, en la coordinación general, Guzmaro Pérez Montenegro, nuestro ingeniero de sonido, Alex Vázquez, en el control maestro. Animación, ya saben, ustedes me conocen, Florcita Muñoz, en la edición Michael Muñoz, y en la producción general, nuestro padre José Luis Muñoz Acuña. Cuídese mucho, amigas y amigos, un abrazo enorme. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!